La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos honra con su participación esta mañana el licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente de la Seguridad Social. Rafael, Rafa, como le decimos los amigos, es un placer. Con la gente que me quiere, Ramón. Muy buenos días. Muy bien. Bienvenido. Un placer compartir de nuevo con ustedes. Exactamente. Estoy a sus órdenes. Yo sé que tienen muchas inquietudes sobre Seguridad Social. Sí, sí. Especialmente... Le traje a Jacqueline algunas informaciones estadísticas para que les sirva de marco. Pero primero queremos comenzar, Rafa, con el tema del proyecto de modificación a la ley, que el gobierno incluso en Palacio celebra una actividad. Y por aquí han desfilado una serie de invitados del sector privado que han dicho que ese proyecto es lo que a la larga perjudica al paciente, que eso va a romper la sostenibilidad del sistema. En fin, a grosso modo, ¿qué cosas busca modificar el proyecto en el cual yo sé que tú trabajaste en tu condición de gerente de la Seguridad Social? Cómo no. Mira, la ley universal de las contradicciones se aplica en todas las cosas. Pero yo creo que en este país, yo creo que sobrepasa. Si hacen una medición, así como miden a veces salud y miden otras cosas, hay contradicción hasta de lo que tú has dicho y has hecho. Todos los sectores vinculados a la Seguridad Social, todos los actores del sistema dominicano de Seguridad Social han abogado porque la ley de la Seguridad Social se ajuste a la realidad del país. No hay uno que no haya plateado, que no haya venido. Vamos a circuncribirlo a este programa. ¿Cuál sector haya venido aquí que no haya dicho la necesidad de introducir cambios que ayuden a avanzar la Seguridad Social? Mientras tanto, la Seguridad Social ha ido avanzando de una manera vertiginosa en cobertura de salud. En pocos años ha subido a un 70%, ya está cerca de un 80%, terminará este cuatrenio gubernativo con un 90% que pocos países en el mundo lo tienen. ¿De cobertura? De cobertura en términos de salud. El régimen subsidiado está por encima de la meta que se perseguía, está en un 105.8% de lo que procuraba con gente vulnerable económica y socialmente. El régimen contributivo que inició siete años después de promulgada la ley, ya hoy tiene un 73%. Y son muchas las conquistas, innumerables las conquistas que podemos exhibir, las estancias infantiles, riesgos laborales que cubren un 100% de los problemas que tienen la gente cuando están laborando o en trámite de su casa al trabajo y viceversa. Las pensiones van acumulando dinero y se toman medidas para que puedan garantizar una retirada digna a la gente que elabora, a la gente que está en el sistema. Y en fin, las pensiones solidarias son una realidad ya anunciada por el gobierno. Los compromisos gubernamentales, se ha mantenido el equilibrio económico que Ramón, que maneja los aspectos económicos del país a nivel macro en el Banco Central, sabe que hace cinco años lo que se proyectaba, y nosotros mismos hicimos estudios con el Centro de Investigación y Estudios de la Seguridad Social que tiene sede en México, vinieron aquí a hacer un estudio, el BIT, y la proyección era el colapso por la evasión y la ilusión de la seguridad social. Y hoy día está estabilizado. El fondo para las atenciones de salud es suficiente para implementar un seguro para accidentes de tránsito, que es una de las cosas más desagradables y estadísticamente más elevada. El primer país del mundo en materia de accidentes de tránsito, con todas las consecuencias que eso conlleva. El plan básico de salud ha mejorado, la atención a la gente también, pero la seguridad social inició con males de origen en la República Dominicana. El primero de ellos es que aquí no había experiencia acumulada. Entonces se extrajeron experiencias normativas de otros países, principalmente voy a citar el caso de Chile, de Colombia, de Costa Rica y Panamá, y se implementaron aquí de una manera, digamos, seguirista, para no usar calificativos que sean denigrantes. Y muchos de los que propiciaron la seguridad social no iniciaron con el aspecto de salud. El aspecto de salud fue secundario, comenzó en el año 2007 el régimen contributivo. Comenzaron con el aspecto de la acumulación de dinero para las pensiones, en que la gente debería tener más de 360 contribuciones en un lacho de tiempo determinado y haber cumplido más de 60 años. Es decir, que el grueso de gente que ingresó a la seguridad social, que tenía por debajo de 45 años, todavía no ha cobrado eso. Un logro de esta gestión ha sido que el que tenía más de 45 se retira, le han dado sus prestaciones acumuladas más los intereses. Ahora, ¿qué sucede? Muchos de los aspectos contemplados en la ley, obsoletos, algunos, desubicados de la realidad por ser transportados de una manera mecánica aquí, otros que se han evidenciado, en Chile, por ejemplo, recientemente ha habido protestas enormes, y en Argentina, y en Colombia, y en otros países, y en Brasil, reclamando que el aspecto de las pensiones amerita un tratamiento porque una gente no puede salir, una gente que gane, por ejemplo, 100 mil pesos, vamos a poner, un profesional con 100 mil pesos, y que de repente le den un 30%. No se va a sostener con 30 mil, con el nivel de vida que hay aquí, pero un trabajador cuyo salario mínimo oscila entre 8 y 9 mil pesos, aunque lo lleven a 15, si las pensiones solamente alcanzan un 30%, tampoco va a tener una retirada. Que es lo que ha pasado en Chile. Ha pasado en Chile. Entonces, aquí hay que mejorar el aspecto de salud para que uno de los elementos esenciales, como es la atención primaria, se implemente en beneficio de los afiliados, que la gente, el gasto de bolsillo de la gente no se exagere, que es una de las críticas, que la cobertura sea mayor. Aquí se comenzó con 150 mil pesos, ya es un millón por procesos. Hay una decisión de que haya integralidad en el tratamiento para la gente con problemas de salud. Integralidad es que todo lo relativo a un problema de salud, que se deriven de una enfermedad, sean cubiertos. La gente tiene cáncer, lo digo por experiencia propia, entonces viene la quimioterapia, vienen los tratamientos, coayuvantes, que son costosísimos, y eso tiene que estar cubierto. La gente se fractura, vienen los clavos, entonces no puede haber una exclusión, que es lo que ha venido pasando, y es lo que la gente reclama. Entonces, el proceso, aquí ha sido muchos avances, yo puedo mostrar estadísticas aquí, extraordinarias, pero no es suficiente, tú no te puedes conformar con lo que tienes, en términos de salud, en términos de riesgo laboral, en términos de pensiones, tú tienes que prever para poder tener un futuro mejor. Entonces, la ley está orientada a modificarse. Todo lo que es ley, constitución, reglamento, decisiones, de cualquier proyecto, ahora estamos hablando de seguridad social, pero en cualquier proyecto, tú no puedes mantener este programa estático a como comenzó, o sea, tú te basas en la experiencia que ustedes han tenido, y que tú has tenido particularmente como profesional de la comunicación, en el área de la ingeniería, pero tú tienes que innovar. Entonces, la seguridad social no está ajena a los cambios, los cambios son el motor, y eso no es una consigna, el motor, que garantiza el avance, de la vida de los pueblos. Entonces, este país ha cambiado muchísimo. Yo he vivido desde jovencito, de la época final de la dictadura de Trujillo, hasta acá ya este país ha avanzado muchísimo, pero los retos que tenemos son inmensos, y cómo tú los puedes ir superando, porque nunca se cumplen, tú logras una meta, y se presentan tres en la vida. Tú quieres llegar a ser adulto, y cuando eres adulto, entonces tienes un sinnúmero de necesidades. Tú tienes los hijos, y cuando llegan a grandes, tú tienes que tener más cuidado cuando están chiquitos, que se te mueren fácil. Y tú llegas viejo, y cuando llegas viejo, entonces, o envejeciente, o adulto mayor, como es el término correcto, de utilizar, las complicaciones son mayores, en términos de salud, de vida, de relaciones familiares. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser tomados en consideración. Y, entonces, el gobierno, el sector gubernamental, que es el garante en definitiva de la seguridad social, tomó la iniciativa de recabar muchas de las informaciones, de los planteamientos, de la demanda, y presentar un proyecto, auxiliado por un estudio del BIT, y alimentado, oyendo a todas las entidades que tienen que ver con la seguridad social, del sector privado, del sector laboral, del sector independiente, de los núcleos que tienen que ver con la construcción, con los médicos, con las clínicas, y después de toda esa diversidad de opiniones, entonces, presenta un proyecto, que se va a discutir en el Congreso, porque no se va a imponer. Oye, una cosa, todos queremos, y todos los sectores involucrados, indudablemente, entienden que quiere que la seguridad social avance en la República Dominicana. El tema es cómo consensuar esos avances que debe tener ese cambio. Bueno. Y si ese proyecto, no es un proyecto económico, empresarial, porque algunos críticos del sistema alegan que, fue diseñado, para que los grupos empresariales ganen dinero. Ante esa afirmación, ¿qué usted puede decir? Usted decía, yo estaba atento al programa, como siempre. Gracias. Muchas veces, la mayoría de las veces lo veo de, de, sentado, o, o, o en el trabajo. Ya. Usted decía una cosa, lo importante, no lo que se proclama, sino lo que se hace. Ya. Entonces, si, este, vivimos un régimen, que no es, eh, centralizado por el Estado. Este es un régimen democrático, el que vivimos, donde la pluralidad prevalece, y donde es un sistema, de tipo capitalista, vamos a llamarlo por su nombre. Eh, no estamos hablando de, de, de política, pero, pero esa es la realidad de la vida. O sea, aquí, hay una institución, que da servicio, eh, del Estado, que es la SENASA, pues, que es una ARS pública. Entonces, los resultados de SENASA han sido, eh, grandiosos. Hace, poco tiempo, unos años atrás, eh, el, el superintendente, en este mismo programa, pronunciaba, pronosticaba que estaba a quebrar, y que iba camino a la tumba. Entonces, hoy está, está, está cumpliendo con su rol. Entonces, eh, no es cierto. ¿Quiénes son los que protestan? Y dicen que, que eso va a acabar al sistema, y que eso va a destruir. Sectores que se han beneficiado, lo que más se han beneficiado de eso, son las, las ARS privadas. Entonces, si ese negocio, tuviese, eh, en una situación de calamidad, y las medidas que se vayan a implementar, eh, no, no, no lo tuvieran a oficial, porque nadie sostiene algo, que, nadie impulsa una cosa que vaya a la deriva. Entonces, todas las medidas se toman en función, de los intereses de los afiliados, que es la población dominicana. ¿Verdad? Eh, las AFP admiten en un momento determinado, que, que el margen de ganancia hay que reducirlo, ellos lo admiten, y plantean la necesidad, de que se amplíen, que se suban los sueldos, para que la gente pueda aportar, porque es proporcional. En la medida que tú ganas, tú, eh, colaboras, te solidarizas con los que menos ganan, eh, y si no, el gobierno tiene que tomarlo, eh, hacer una subvención para eso. Entonces, obviamente, yo creo que son exageraciones. Eh, hay temores, aquí no se quiso implementar, el aspecto del régimen contributivo, porque se creía, que la clínica iba a desaparecer, que la consulta privada, iba a reducirse a la depresión, y en qué país del mundo, la seguridad social, pueda existir, y pueda desarrollarse, si no existe la atención primaria. Si no existe, un mecanismo, en que médicos especializados, diagnostiquen que un agente, puede resolverse con un tratamiento, pero para todo lo que está en el sistema. Y que los gatos de bolsillos, se reeducan, a la máxima expresión. Vamos a hacer una breve pausa, con ese punto, de la atención primaria, que ha sido de las cuestiones, que han cuestionado las clínicas privadas. Volvemos unos minutos, con el gerente de la seguridad social. Bueno, que machi, ¿no? Bueno, señores, y continuamos esta mañana, en Telematutino 11, conversando con el licenciado, Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente, de la importantísima, seguridad social, y estamos hablando de los cambios, que ya después de 15 años de implementación, Sí, se proclamó en el 2001, pero comenzó en el 2003, y de manera efectiva en salud, comenzó en el 2007, es decir, va a cumplir nueve años. Bueno, entonces, estamos hablando de los posibles cambios, y las mejoras que debe hacerse, y todo el mundo tiene su libreta particular, de las recomendaciones. Antes de la pausa, estamos hablando de lo, de la entrada al sistema, a través de lo que son los centros de atención primaria, que es un punto conflictivo, aquí tuvimos al presidente de la asociación de clínica privada, que anda el clip, que tiene muchas observaciones al respecto, y entiende que sería perjudicial para los médicos, para los pacientes, y demás. Entonces, primero, mi respeto a Andeclí, al presidente de Andeclí, a todos los médicos, al colegio médico, que es parte del consejo, porque tiene participación con voto, con voz y con voto, dentro del consejo, el colegio médico dominicano, los profesionales de la salud, que no son médicos, y tienen participación las enfermeras, y tienen participación los discapacitados, o sea, el consejo no solamente es gobierno empresario y empleados sindicalizados, sino 17 instituciones en conjunto. Entonces, eso es, son temores, que, explicable, pero no justificable. cuando se iba a cuando es, tu me puedes acuñar eso, porque yo no estoy copiándolo de ningún libro, sino en base a lo que es la experiencia mía en la vida, y específicamente en la seguridad social. O sea, ¿cuál era el pronóstico? Porque yo vengo del mundo farmacéutico, yo duré 30 años vinculado a lo que es marketing farmacéutico y fui director de mercadeo de las empresas internacionales más importantes del país y nacionales por muchos años. Entonces, ¿cuál era la percepción cuando se hablaba de implementar la seguridad social? Porque mientras era el Instituto de Seguro Social, solamente ahí se inscribía lo que tenía salario bajísimo en esa época, 5 o 3 mil pesos de ingresos. El resto de la gente tenía que ir a seguro privado. ¿Y qué pasaba con los seguros privados? Que si tú cumplías 60 años te sacaban automáticamente. Que si una gente tenía hipertensión lo sacaba. Si era diabético lo sacaba. Si tenía cáncer lo sacaba. Si tenía dificultad renal, crónica, lo sacaban. Y ahora, ¿qué ha hecho la seguridad social? Lo asume, le da un millón de pesos por proceso y por todas las enfermedades que se deriven de eso. Entonces, ¿qué ha pasado con la clínica? Todas las clínicas importantes que son capaces se han beneficiado de la seguridad social, contrario a lo que se creía cuando esta se iba a implementar. Pero el doctor alega, ellos alegan que con el centro de atención primaria se elimina la posibilidad de tú seleccionar a tu médico. No, eso no es verdad. La gente va, yo explicaba, tú vas a donde te corresponda, me está pasando esto y esto. Y médico especialista, porque un conjunto de médicos, no es un médico que va a decir, usted va a hacer esto. Te evalúan, te hacen diagnóstico, hay un protocolo establecido, ya definido, hay centros, ya ahora mismo, hay 1.800 centros de atención primaria, la meta es llegar a cerca de 3.000 en lo inmediato y entonces ahí, en conjunción, internista, ginecólogo, pediatra, fisiatra, evalúan lo que tú tienes y si tú necesitas ir a un médico, entonces tú eliges cuál médico de la ARS que tú estés inscrita, no importa cuál sea, no voy a mencionar nombre, puede ser la que sea, Senasa o cualquiera de las privadas, tú eliges el especialista donde vaya a ir. Y si requiere internamiento, la atención primaria no te va a internar, la gente entonces va a ir al centro, que esté dentro del conjunto de... Ese es el principal reto que enfrenta la seguridad social. Bueno, ese es uno de los retos importantes, el principal para lograr un éxito es la universalidad y para llegar a la universalidad, eso es importante, hemos tomado muchas medidas que ya nos sitúan un 70%. El tema del veto es un problema, hemos visto que los trabajadores rechazan el veto. Bueno, los trabajadores en una central sindical, porque son tres centrales que están representadas ahí y parte del sector empresarial, cuando conoció el borrador, que es un borrador lo que hay de propuestas para ese cambio, que está todavía, puede llevarse unos meses y quién sabe... Y que se discutirá. Y que se discutirá. Primero se ha discutido, el gobierno lo ha tomado en cuenta, y segundo, en el Congreso cada quien va a fijar sus posiciones y ahí se va a debatir libremente. El veto sí tuvo razón de ser, y se explica y se justifica, porque es un sistema que sigue la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que es un régimen tripartito, la Seguridad Social es tripartito, el gobierno como garante principal, los empleadores y los trabajadores. Entonces se estableció el veto. Parte de lo que establecieron el veto, hoy son críticos desde fuera, es decir, tú eres manager de un equipo, el día que te saquen o que tú sales por conveniencia, tú dijiste, debieron haber mandado a correr ese corredor, y mira, y hubiera estado en segunda exposición, pero si le hacen a OIT, tú dices, ¿cómo lo mandan a correr? Entonces las críticas vienen, porque lo que implementaron el veto como sistema, hoy lo critican algunos y otros lo defienden. Es un obstáculo. Bueno, un veto, ¿qué quiere decir? Yo tengo seis años en la Seguridad Social, y veto no ha habido, no ha habido uno en los últimos cinco años, lo que ha habido es ausencia, porque tiene que haber consenso. Entonces, ese tipo de medida requiere, por un lado, firmeza, amplitud de miras, y flexibilidad en su aplicación, para que no vulnere los intereses de los sectores que están representados. Y yo creo que ese aspecto el gobierno lo tomará muy en cuenta, que de aplicarse tiene que ser resultado de un convencimiento de que va a haber integración, participación, discusión, y unidad de criterio para la aplicación de cualquier acción que esté vinculada al avance de la Seguridad Social. Finalmente, se incorporan las Fuerzas Armadas, en esto iba un anuncio del aumento del per cápita. Del cápita. Sí, son dos aspectos diferentes. Haber incluido la policía y las Fuerzas Armadas en la Seguridad Social implica un beneficio tremendo para más de 100 mil personas, entre ellos los militares, y la policía son alrededor de 35 mil más su familia. Entonces, ¿qué significa eso? Un crecimiento en la cobertura. Pero además, la policía tenía un centro de salud aquí en la capital. Un policía se enfermaba en Tamayo, tenía que o ir a un hospitalito por allá, o venía a esa, al hospital de la policía. Lo mismo pasa en la Fuerza Armada, tenían dos grandes hospitales, el hospital central y el hospital de San Isidro. Entonces, ahora tiene cuántos centros? La red. La red que implica miles de centros en toda parte del país. Entonces, eso significa no estaban cubiertos en el aspecto. Los guardias y los policías son los que están más expuestos a aspectos de trabajo, a riesgos laborales. Bueno, sí tenían sistema de pensiones, ahora será más regulado, más organizado. Se dio un año para que se hagan los ajustes necesarios. Entonces, eso va en beneficio de cada militar, no importa el rango y de su familia. Tú ibas siendo militar, por ejemplo, o Jacqueline siendo militar, pero ¿qué pasa que tú eres coronel? Y ella es capitán y yo soy sargento o raso. Cuando van, hay a quién atienden primero y mejor. Por acá de aquí. Y en la seguridad social el que vaya es que le toque el turno. Entonces, eso es justicia. No buchamos por la justicia. Claro. Entonces, tú no puedes proclamar de boca que busca la equidad y entonces la práctica cuando se presentan las oportunidades oponerte a eso. Pero Modesto, muchísimas gracias. Óyeme, qué bien, qué buen panorama tú nos ha presentado de lo que ha logrado la seguridad social y también de lo que significa el proyecto de modificación. Mira, la seguridad social, yo repito, ha sido la conquista social más trascendental que ha tenido la República Dominicana en los últimos 60 años. Y fortalecerla es un deber ciudadano, es un deber del Estado y es un deber de todos los sectores que quieren que quieren una República Dominicana mejor. Buen cierre con broche de oro. Muchísimas gracias, Pérez Modesto. Encantado. Nos vamos a comerciales en el próximo segmento. Vamos a hablar de salud. Estamos en el mes de marzo, que es el mes del cáncer uterino. Vamos a ver. ¡Gracias!